Eres tú Mi vida de gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Me borraron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Quiero volver Si vale la pena Si vale la pena A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender Hay que entender La importancia del amor Quiero volver Quiero volver a tus brazos otra vez Estar a tu lado Estar a tu lado todo el tiempo Y tu cuerpo Poder yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Por las noches unidas de piel a piel Y tus deseos sentiré Y tus deseos sentiré Lloran amándote Amándote hora tras hora Quiero volver a tus brazos otra vez Si antes no está en tu falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Quiero volver a tus brazos otra vez No importa la distancia Ni el tiempo que sea Aunque nadie me lo crea Oye Pedro Conda Dile a esa muchacha que vuelva Quiero volver a tus brazos otra vez Tu linda boca quisiera besar Y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre te llevo en mi mente En mis sueños Y por eso quiero volver Volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!